¡Buenos días mis amigos de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al vlog de marzo 6 de 2007 Hoy es un día muy cansadito Amigos, mis familias de YouTube, no sé cómo llamarlos Pero pasamos una noche muy, muy dura Yo y la barba Porque como ustedes saben Yo me acabo de, me estoy componiendo, me estoy aliviando de un flu Y ahora, yo sabía que esto venía, pero no supe que venía tan fuerte Se me enfermó a Gina Pero a Gina solo tiene, like, the common cold Solo tiene la gripe Y tiene, um, la tos Pero la señorita Isla se me enfermó Y le dio fiebre Anoche, um, estábamos yo y la barba ya acostados para dormirnos Ya era hora de dormir para las niñas Y llega ella que no se sentía bien Ah, y la toqué y tenía fiebre Ah, no la tenía tan alta Pero tenía fiebre, no podía respirar, la pobrecita Ah, no se podía dormir Y la tuvimos que cuidar toda la noche La barba se fue y se acostó en la cama de ella Para que ella durmiera conmigo, para yo cuidarla Ah, y durmió bien Se durmió a las dos y media de la mañana Pero, ah, yo no podía dormir Porque me levantaba cada rato A, a, a revisarla Si estaba caliente Si tenía fiebre otra vez Y toda esa cosa Porque se tapaba ella Y yo sé que cuando uno tiene fiebre No es bueno que se tapen Entonces yo me levantaba cada rato Para estar revisándola Y después como que a las dos de la mañana Llegó la adrina Que no podía respirar Y le tuve que dar medicina Y otra vez a las cinco Ya la isla se levantó Y tenía fiebre otra vez La tenía a 102.1 Y ya le volví a dar medicina Y al ratito la barba la metió en la En la tina Y la bañó Para que se le bajara la fiebre Pero ahorita por eso Ando solita yo La barba viene atrás Porque le estamos haciendo el favor A mi mamá De llevarle su carro Que se lo chequeen Entonces él viene manejando El carro de nosotros atrás Y yo vengo manejando El carro de mi mamá Porque se lo llevamos Para que le hagan su chequeo Y por eso Y la isla no está aquí No vine conmigo Me siento muy Muy diferente Porque ella siempre va conmigo A todas partes Y hoy no anda conmigo Pero si Por eso ven estas fachitas Sin maquillaje Perdonen Pero hoy es un día De esos días Que no quise ponerme maquillaje Y a veces no me gusta Ponerme maquillaje Todos los días Porque me gusta Que mi cara respire Y no tenga Todos sus productos En el rostro I don't know A mi me gusta mucho El maquillaje Pero también me gusta Que mi piel descanse Y no me gusta Ponerme maquillaje Todos los días Pero si Ahorita vamos 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 para el dealer Para dejar el carro De mi mamá Que es algo Shake Y si amigos Aquí estamos Ojalá que tuvieron Una bonito Un bonito Fin de semana Que Dios me lo bendiga Y Hay que seguir Con este día Ok Nos miramos Al ratito Ya fuimos A dejar el carro De mi mamá Y ahorita vamos Para Walmart Y aquí está la barba Di Hi barba Hi barba Tiene que doblar Hi barba You know a lot of people Ask about you La barba ¿En serio? Dale saludos a la barba La barba La barba Hola barba Es que está bonita la barba Es que es la barba Si le quito la barba Ya no soy nadie Si Ya no va a ser la barba Le vamos a tener que Decir el pelón Pero si Vamos para Walmart Y andamos solitos Estamos haciéndole mandados A mi suegra It's kind of hard Porque es mi suegra So Tengo que quedar bien Y eso porque No está dando vueltas O está parqueado ahí Pero si vamos a la Walmart Y ahorita le grabamos En la Walmart Lo que vamos a hacer Sin niños Y andamos sin niños La primera vez Nos sentimos muy diferentes Porque siempre anda en la isla Y atrás Y hablando y todo Y a veces me da Estas ganas de decir ¡Ida! Pero no está la isla Pero si Vámonos a la Walmart Oh y va manejando la barba Today I get a day off Today Pero si Let's go Ok la Tati va a abrir Su blind bag Ok I didn't look No mire Vamos a ver Vamos a ver si agarran Close your eyes Close your eyes I got Eeyore You did? No I got Eeyore I'll give her to Beedie Ok A ver enséñame I was probably the heavy one Mother Agarramos a Eeyore Oh man Este ya lo tiene Now that's fine Si Yo lo abro Miren son estos Son los Zoom Zoom Mystery Pack Y son los Easter Editions We're gonna have a trade If we have these We'll trade I don't know what it is I didn't look Sure you did I did it Mmm You have that one too Oh Oh my god Baby mommy It's your fault It's okay It said that you picked the right one But you did it I think the I think this last one's a good one Let's see Let's see It is not It has to be a good one Tiene que ser un bueno No this is a good one Este es el que quería yo Si I told you Oh mira que cute She's so cute La Ariel Pues de todos los tres Te salió uno que no tené Ok ahora este que Como se llaman Little outrageous littles No that means El laugh out loud Twinkies That means little old Twinkies There's so many openings Why I don't know There's so many stickers Yeah It's a rapper I saw a video con la isla Yo vi un video It's just A coffee Pero porque todos los chasen Did I get the same one as three? You're not having a good day today Con tus blind bags Yeah it's gold I probably got the same one as her Yeah I got the same one as her Watch Oh and then you put them Look And then estas muñequitas las ponen en agua And then si le cambia el color Que la cabeza Que le pasa No puede llorar Puede orinar Y otra cosa There's another one que puede hacer She'll throw up Oh puede vomitar Puede vomitar Puede llorar O puede orinar Y la meten en agua Y ustedes le meten agua a la muñequita Y después la hacen squeeze Y allí Les sale Que hace la monita Y también si la meten en agua Helada Y le cambia el pelo Como que es una rare one Es una especial Vamos a ver que agarro Oh que cute Que hojona La hojona Mirenla They parecen como little mini brat dolls Brat dolls Pero si En eso se gasta su dinero I got one more On my blind bag ¿Cuál? It's a thousand En eso se gasta su dinero mi hija En pura blind bags Ahorita acaba de gastar 47 dólares en blind bags Eso es lo que se compra Lo único bueno que se compró fue un libro Pero lo demás Lo demás Es puro juguete Se compró esas tres little blind bags de Disney Se compró una blind bag de Mario Brothers No, pero es It's not a toy It's a necklace Si, es una cadena Y se compró esa Que está armando ahorita Y ahorita que llegamos a la casa Se va a armar la chilladera Con las otras niñas Porque yo no les compré juguetes Yo no compré Casi nada Yo solo la vine y la traje a ella Y se van a enojar Van a ver Cómo se van a enojar Cuando lleguemos a la casa Porque ellas nos agarraron nada Pero sí Aquí estoy esperando Que Tatiana abra todos sus blind bags A ver qué agarró A verla Miren qué cute Pero es que está cute Oh my god She's so cute Y huele Mira, huelela Yeah, huele rico Ok, ya está listo Yo abrí la Amigos Ya nos vamos para la casa Nos estamos muriendo del calor Aquí dentro del carro Porque está super caliente Pero ya nos vamos Y nos miramos A ratito Yo sé que no les he grabado En casi todo el día Pero Vamos a ir a comer Fish tacos Porque la barba Eso fish tacos El día de hoy It's like a stupid human name La barba La barba We should make a Deberíamos de hacer un little cartoony Que siempre que digamos La barba salga Volando No The Iron Man If you give us 100 likes I will do A comic book About this Yeah I will buy comic book paper And I will do it Denos like Denos like En estos videos Suscribanse Gratis Nada tienen que pagar Nada Es super gratis Se van a divertir Viendo estos videos So denle en el botoncito Y suscríbanse A este canal ¿Verdad Tati? Uh-huh Dile sí I can do it Ok Vámonos Bye